Volvamos al género masculino porque hoy la selección Colombia sub-17 tendrá la última oportunidad para seguir con vida en el suramericano de esta categoría clasificatoria al mundial que ya no va a ser en Perú. Colombia enfrentará a Chile a las 4 y 30, transmisión de Telepacífico 4 y 15 de la tarde en esta fase de grupos Grupo A. Los dirigidos por Juan Carlos Ramírez están obligados a ganar sí o sí al conjunto chileno y esperar que Uruguay no le gane a Ecuador hoy y que tampoco le gane en la última fecha a Brasil. Además de ese resultado que favorecería a Colombia hay que esperar que Ecuador le gane a Chile. Como se lo explicaba en estos días a nuestra compañera Los Ángeles, depende Colombia no del resultado de hoy sino de otros tres resultados que se den. Pero en el fútbol todo está dicho. A propósito, en el sub-20 que realizamos a principio de año, eso mismo sucedió con Venezuela y clasificó en la última jornada el conjunto venezolano. Estamos pues no muy contentos pero pues estamos agradecidos con todo el trabajo que hemos hecho y pues nada, prepararnos ahorita para el partido contra Chile. Creería que tendríamos que mejorar los últimos 15 minutos el bloque de atrás porque pues nos relajamos y perdemos siempre el duelo por el partido.